Hola, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy vamos a preparar un delicioso atole de nuez. En total vamos a necesitar 2 litros de leche, de la leche de tu preferencia, pero en la olla vamos a poner un poco menos porque vamos a necesitar para licuar las nueces y para disolver la maicena. Los ingredientes van a estar escritos en la cajita de descripción, pero pues también aquí van a ir apareciendo como los vaya ocupando. Vamos a poner una varita de canela y vamos a dejar que nuestra leche esté caliente. En la licuadora vamos a poner una taza de nueces con un poco de la leche que reservamos. Aquí mismo le voy a agregar el azúcar. Estoy utilizando media taza de azúcar. Podrías utilizar lechera para endulzar. Para darle consistencia al atole vamos a necesitar 5 cucharadas de maicena. Que vamos a disolver en el resto de leche que reservamos. También podrías utilizar a lo mejor una lata de leche evaporada y agregar una cucharada más de maicena. Pero yo solo quise utilizar la leche entera y utilicé 5 cucharadas de maicena para darle el espesor al atole. En este momento ya pasaron como unos 10 minutos. Aquí ya voy a agregar la mezcla de leche con nueces licuada. Y eso sí hay que estar al pendiente de la leche. Una vez que se quema va a pasar a ser una costrita abajo y ya no va a servir. Así es que hay que estar al pendiente de estarle moviendo. Y más una vez que le hayamos agregado la maicena. También estoy utilizando una cucharadita de saborizante de nuez. Esto es para darle un poquito más de sabor a nuez. Y un poquito también de colorcito para que no nos quede tan paliducho el atole. Vamos a dejar otros 5 minutos aproximadamente a que se siga calentando. Y después ahora sí vamos a agregar la mezcla de maicena con leche. Aquí también lo vamos a dejar otros 10 minutitos a que termine de ahora sí de la leche que hierva, que no se sepa maicena cruda, el atole. Y aquí sí, ahora sí, no hay que separarse del atole porque se puede pegar. Y lo probé y sentí que le faltaba un poquitín de azúcar y le puse una cucharada más. Pero el azúcar siempre es al gusto. A lo mejor para ti tal vez pueda estar muy dulce o desabrido. Así es que mejor ve poniéndole de poco a poco hasta que llegues a como te gusta a ti de dulce. Y pues ya está listo nuestro delicioso atole de nuez. La verdad que es muy fácil. A lo mejor te tardas porque la leche en lo que se calienta, en lo que hierve y eso. Pero lo demás es súper rápido. Si te gusta a ti una consistencia mucho más espesa, puedes utilizar una cucharada más de maicena. Pero cuando se enfría un poquito agarra obviamente un poquito más de consistencia. Así es que con 5 me parece perfecto. Pues ojalá que te haya gustado la receta. Muchísimas gracias por ver, por dejar un dedito arriba, por comentar. Y si no te has suscrito, suscríbete al canal, hay muchas recetas. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Adiós.